Son reeducados, viste, cuando te atienden en un restaurante o algo, te dicen, no, muchas gracias, por favor, sí, no sé qué, y todo acá te dicen, ¿qué querés? No, ya tienen como que mi Dios te pague, Dios lo bendiga, muchas gracias. Claro, eso, tienen como muchas muletillas, pero de educación, viste. Sí, 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 sí. A mí me tiraron una casa súper gonorrada la primera vez que vine. Llegué, cogí el taxi para que me trajera pues aquí al hotel, y estaba hablando con el man, y yo le pregunté al man, y ustedes son muy educados porque el marica lo vi, era muy educado, como que necesitas eso, agarraba la maleta. ¿Sabes qué me hice la gonorra? Y es que, y sí, me toca ser educado con vos porque los extranjeros son los que nos dan la plata. Así, el primer día que toqué a Argentina, güey. A mí la mejor, el primer día fue que salí, sí, o qué, entonces yo no sé cómo se mueven las calles ni nada, porque es la primera vez, entonces yo miré así, estaba como en, yo lo vi como en verde, estaba en rojo, güey, yo no sé, yo no sé si me equivoqué yo, el man quería pasar, y era un peladito así de la de nosotros, fue el 23, el 24, cuando empecé a insultarme, me dice, marica, qué quiere, yo no sé de qué, qué tal, y yo, y yo, a mí, yo miraba, y yo dice, marica, me está hablando a mí, pero no, yo no caía en cuenta, que sí, que vos, que yo no sé de qué, ese marica me está insultando cuando yo le dije, yo, entonces, ¿qué, gonorraí, pué, 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 después de ese carro, pué? Y yo, me escuchó el acentuido, que veníamos todos, mucha ansiedad mismo, porque ese carro, y arrancó. Eso también es lo que tiene el argentino, el argentino es muy, muy bocón, muy bocón, muy de, capaz que te dice cosas, todo, pero después arranca para adelante, como que no llega a mayores. Lo que tenemos también, que justo se le iba a preguntar antes del stream, pero me olvidé de preguntarle, que nosotros tenemos los argentinos un humor demasiado, demasiado hardcore para cualquier tipo de país, ¿entendés? Porque, por ejemplo, capaz que, no sé, en Colombia, ustedes, no sé, nos insultan tanto a sus madres, ponele, porque, no sé, este peor, insultó a mi madre, no sé qué. Uy, parece sagrado. Claro, en todos los países la madre es más sagrada, obviamente acá también, pero acá has perdió tanto el peso, esa palabra, que acá es tipo, lo saludó alguien, ¿qué onda la concha de tu madre? Y lo saludó así, ¿verdad? Y el otro es re contento y te vuelve a insultar a tu mamá, y es como que, mientras más insulta a la mamá, el otro más amigo es. Pero bueno, eso depende, porque si hay confianza, se puede hacer esa clase de chistes. Pero uno, por ejemplo, está insultando con un man, y el man al final te dice, algo de tu mamá, ya el papi no le tira encima. No, acá también, pero por ejemplo, no sé, siempre están los tonos y los tonos, o sea, si vos estás, no sé, en una discoteca bailando, y uno te dice, es la concha de tu madre, te da vuelta y lo va a buscar y lo caga piña. Acá también, por ejemplo, en Medellín, ¿qué ojo de puta? ¿cómo estás? No, es... Pero el hijo de puta no se ve allá, y alguien le dice... Pero, ¿qué ojo puedes, hijo de puta? ¿Cómo estás? ¿Hihueputa? Es que el hijo de puta... Pero usted no me va a saludar a mí, háblame después, hijo de puta, ¿cómo estás? No, por más amigos que seamos. Pero hay algo de gonorrea, todo bien. El gonorrea más. Entre amigos, pero a mí una gonorrea del que yo no conozco me dice, ¿eh, qué o gonorrea? Y yo al mismo no, miro, ¿cómo así que gonorrea? ¿Es que soy amigo tuyo? ¿Qué? Mientras que acá, canto... Pero gonorrea, igual, es muy amplio la definición. ¿Cómo sería el aprendizaje de gonorrea? ¿Entendés cómo es algo malo? Es que las palabras dependen de lo que... como usted lo diga, ¿no? Pero, no sé, háblame gonorrea, todo bien, y se puede decir, esa gonorrea, hijo de puta, si me entiendo, o sea... Se puede decir las mismas palabras en diferentes tonos. Pero boludo, ponele... Si yo le digo, este es un boludo, boludo nunca puede ser como bueno. Puede ser amigable, pero no bueno. Siendo que gonorrea puede ser, no, mirá qué zapatillas es gonorrea, o qué piola. Qué gonorrea de zapatillas. Eso, por ejemplo. Ah, pero con las zapatillas es bueno. Y eso significa que son una mierda. Sí, son una mierda. Ah, que son una mierda. ¿Y cómo le dirías que las zapatillas... Que son buenas? No, que son una mierda. Pero, ¿cómo le dirías que son una chica usando la palabra gonorrea? Las abuelas gonorreotas. Sí, sí, sí. No, pero, por ejemplo, la chimba también lo puedes utilizar como... Como bueno. No, no. O la chimba. O yo no. Por ejemplo, ese marica me dice, anda a abrirle a alguien. Y yo, la chimba, que yo voy a ir. Claro, las pelotas. Ah, exacto. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Caramelo. Caramelo. No, es que todo aquí es diferente. ¿Cómo? Frunas. Frunas. Eso es una frunita. Pero es que yo creo que la fruna vendría siendo la marca, ¿no? Sí, la marca es igual de Zubus acá. Claro, acá si le decimos por la marca es... No, yo como lo conocí, ustedes son... Como la fruna. Pero a todos los dulces en general de este tipo se le dice caramel. Dulces, allá dulces. Allá le dicen dulces. No, frunas no. Yo le digo frunas. Pero más allá de que no sea la marca, porque entiendo que frunas es como la marca de la mayoría. Pero eso es un dulce en general. Sí, eso es un dulce. Pero digamos, es como le decía el bonbonbur. ¿Cómo le digo el bonbonbur? El bonbonbur. Es una marca. ¿Bonbonbur? Ah, güey, no tiene razón. Es verdad, es como... Es verdad, ese mariscar, güey. Sí, tiene razón. Pero aquí la chupeta. ¿Cómo le dice? Chupetín. Nosotros le decimos bonbonbur, pero porque es la marca. ¡Bonbonbur! Eres capaz de imitar el acento colombiano. No me sale el mariscar. Intentalo, güey. Yo siento que no podría, y eso aquí en los otros acentos se va fácil. Déjame procesarlo en mi mente. Ves queriendo que el itkile así, pero no. No, no, yo no puedo. Porque es muy difícil cómo pronuncian un par de letras a ustedes. Pero es que solo es con la S. La S. Es que solo es con la S. Diga, ¿cómo está mi abuela? Le voy a mandar a la mamá. Eso, así. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¿Bien o no? Sí, sí. ¿Vos cómo te llamás? Te salgo un poco español. ¿Vos cómo te llamás? No, sí, no. Le sale un poquitico, pero también tiene parecido. Yo me acuerdo que lo primero que me digo una vez es que Guacho, ¿tienes forro? ¿Digo forro? Así me digo. ¿Forro o porro? ¿Forro? No. ¿Pero qué quería ser? No, pues ella me dijo, yo no sé qué significa. Eh, y mira, es complicado. ¿Era una chica? Sí, sí, sí. Ah, no sé si tiene un text. Fueron más, güey. ¿Eres forro o si tenés condón? Ah, bien. Bleda, usted sale en argentino, ¿no? ¿Porro? Sí, no. A ver, tírate. No, pero explícame, como yo le estoy explicando ahorita. ¿Vos tenés que decir? ¿Vos tenés que decir? No, no, me sale. Vos, sí. No, no me sale. Guacho, ¿cómo estás? Eh, mi nombre es... No, no, no me sale. Sí, va a decir, ¿sabes? El asentado de la perro teatro aquí. No, no me sale. Igual es guacho. ¿Vos tenés que estar así con las manos? ¿Me sale guacho? No, brome, no me sale. Decís, ¿qué onda? ¿Qué onda guacho? ¿Qué onda guacho? No, es así. Es así. ¿Qué onda guacho? Decí, decí esto. Una buena frase argentina es... ¿Qué onda la concha de tu madre? ¿Qué onda? ¿Qué onda la concha de tu madre? Sí. Va a tener que como practicarla, pero... Tiene que ser como... Ah, pero la verdad es que eso no va. ¿Qué onda la concha de tu madre? Pero la tenés que estaré. Es mejor. Creo que estás soltando a tu madre. No. Vétele vos, vétele vos. ¿Qué digo yo? Diga, ¿qué onda la concha de tu madre? Guacho, esto está respiola. No, mi mensaje es re mal, pero... Guacho, esto está respiola. No, ahí sí te salió el país. Guacho, esto está respiola. No, no me salió. A ver si te pusiste la S colombiana. Y eso es... No, pero se nota que vos lo tenés más como muy escuchado. Sí. Entonces, al reproducirlo, no sé, no se te escapan los modismos. Y si vos tenés que invitar a alguien a pelear, ¿cómo le decís? Entonces, bueno, ¿cómo fue después? Bueno, guacho, ¿qué onda? Entonces, parate de mano. Parate de mano. ¿Qué pasa, guacho? Parate de mano. ¿A quién le tienen miedo a Medellín aquí en Argentina? En sentido de que van y dicen, no, es que roban mucho. Por la serie, así de... Ajá. No, yo creo que el argentino no tiene miedo a nada en cuanto a otro país. Yo hablé con una argentina. Esa es decir, tenía miedo, weón. No, pero... Yo creo que a la moza. Capaz que en la favela, ¿entendés? O como alguna villa en Medellín. Estaba de otro lado, porque... Las mujeres sienten inseguridad en cualquier país. A mí, por ejemplo, donde llegan, me tocás siempre a hablar de que... La serie no es lo mismo que Medellín. O sea, ya cambió mucho. No, pero por ejemplo, si vos le preguntás, como dice el ahora argentino, muchos de los países de Sudamérica tienen un nivel de inseguridad en la calle y de peligro en la calle en general. Cuando te metés por barrios que no... No, bueno, no son como para transitar normalmente. Que decís, bueno, salgo de acá y ya nada me da miedo. ¿Entendés? ¿Este más tiene cara de malo, no? No, mira. No, no, es un pedo. No, para mí no tiene cara de bueno. No, para mí no tiene cara de bueno. ¿Qué? ¿Cómo va a tener cara de bueno? Ya soy más gordito, soy como un señor. Para mí tiene cara de bueno, porque el tatuaje... El tatuaje es la cara de la maldad, güey. Pero tiene cara de bueno. Tiene más cara de malo Duki que yo y que yo me voy a decir... Es que Duki tiene cara de malo. Duki tiene cara de bueno, pero hace cara de malo. No, yo siento que ese marido tiene cara de malo. Por lo menos en Medellín sí. O sea, como de malo no, de gamín. ¿Qué es eso? Alícas de buena, güey. Gamín es como habitante de calma. Tíralo, yo estaré aquí, ¿no? Es que eso cuando dicen habitante de calma ya suena re... No, no van a abonar aquí, güey. Mentira, mentira, mentira. Estamos molestando. Estamos molestando, ¿no? Pero sí tiene cara de barrio. Como aquel que está en la esquinita y reparte. No, no, fíjale, eso sí. O sea... Acá un turro, un turro. Acá se dice turro. ¿A cómo se le dice ahí? Una lientre, una valija, un gamín, un... Lientre. Un lientre, una valija. Es duro, ¿eh? Es duro, una lientre. Una lientre, una lientre. Ah, lientre. Ah, porque acá lientre se dice a los piojos. A los huevos de los piojos. Ya, ya, le dicen lientras también, ¿no? Ah, por eso es el mismo significado. Bueno, igual es como acá... Entonces le dice lientre. Igual sería como... No es tan pensado porque sería como rata, porque acá... Sí, pero rata acá es una valija. No, una rata acá, allá es un ladrón y hay que darle... Bueno, por eso. Vamos a ver también. Vamos a ver. En Colombia son muy locales. Este marica lo escucha en cada esquina, huevo. Lo tenés que escuchar y después verlo, ya es estresante y todo. Claro, sí, sí. Ya estás hasta en la sopa, sí, huevo de puta. Pero, por ejemplo, él viene aquí a Argentina... Y la gente lo conoce en la calle, por eso te decía como si, huevo de puta. Porque hace poquito que me pidió el favor de que le consiguiera... Ese marica dice que fuma en los... Sí, el marica fuma es esto. Él dice pues en el... Sí, porque no lo quede calentar. Tuvo cuidado, le tuve mucho cuidado. Te explica pensando qué decirle, le tocó arreglarla ahí. Claro, ese marica me dijo, como que bro, ¿sabes dónde puedo conseguir... ¿Tara fumar? Sí, en Bogotá ya, claro, mi rey, ya le consigo y toda la vuelta y le conseguí. Bro, ¿sabes qué? La gente es loca. Yo creo que... Que no oyes a la chispa. Creo que Duco trasciende mucho ya a Latinoamérica. Impresionante. En cualquier país de Latinoamérica, ¿sabes quién es Duqui? Es que además Duqui lo que tiene es que literal, de todos los artistas argentinos, creo que es el que más canciones sacó y más colaboraciones hizo. Entonces debe tener, no sé... Con españoles tiene no sé cuántos temas. Con mexicanos no sé cuántos temas. Yo creo que otra cosa importante que tiene él es que estuvo latente siempre. Él desde que salió, como dice Lid, estuvo uno o dos, viste, ahí a la cabeza con Paulo. Entre los dos eran la escena o los referentes. Y Duqui nunca dejó de serlo. Se puso más underground, una banda distinta, colaboraciones menos mainstream, menos comerciales. Y supo igual mantenerse arriba. Y después se puso más mainstream con reggaetón y demás y volvió, digamos. Pero siempre estuvo en el top. Siempre. Y eso es más difícil porque yo creo que se ha desarrollado tanto la escena argentina en algún aspecto que la nueva escuela está muy arriba ahora. Pero es difícil mantenerse también. Y ahorita con él, ¿cómo vas? En cuanto a visitas, puede ser que ya haya superado... Porque es que el anterior era un puff. El anterior es hijueputa. Lo escuchaste el anterior es... Sí, estaba muy duro, güey. Qué bueno, man. Pero ese no sé nada. No escuchaba nada. Claro, pero no. Y es que salió ayer igual. Exacto. O sea, salió hace poco y poco. Estamos distrenos. Lo que tiene este album, a mi gusto personal, me gusta mucho más que el anterior. El anterior tenía una visión un poco más... O sea, tiraba mis barras, todo, pero estaba como más pensado para el mainstream también. No tanto porque también hay mucho experimento, pero estaba como pensado un poco más procesable. Este está como más yo fluyendo. Como así que palmense. Y como las estructuras de las canciones eran más... Los core eran más fáciles, era como todo... Más comercial. Más comercial, exacto. Y ahora este es como todo mucho más rapero, más técnica, más como lo que hacía yo en el freestyle y con un sonido mucho más trap y más electrónico, como una mezcla de todo, ¿viste? Como mucho más experimental, pero a la vez mucho más show. Entonces está bueno porque más skill se le dice acá, ¿viste? Como más habilidad, por así decirlo. Y eso que el disco anterior también era muy experimental. Sí, sí. Porque tiene temas muy ficheros. Ellos tienen un set, weón. En eso yo se la doy mucho en el sonido que ellos tienen como que... Es el sonido que hacemos nosotros y nos importa un culo si se pega mundial o no es de nosotros. Es verdad. Acá está muy banjado eso. Por ejemplo, medallos ya es un clásico, pues. A mí me parece que ese tema de medallos es un clásico ya para toda la vida. Y eso que yo no quise que te hiciera más. Yo no... Pues eso lo voy a contar. Yo no lo voy a contar como que... Cuando sale medallos, medallos se volvió un hit. Para por todos lados. Europa, Argentina, Colombia, Venezuela, México. Entonces la disquera, la disquera grande. Pues yo soy independiente, pero yo vendo mi música, ¿sabes? Entonces también debe ser así. Como que yo vendo el álbum, no vendo las canciones, licencias, pues... Hago negocios, no vendo mi carrera. Entonces nos dijeron, ese tema va muy bien y se va a meter el número uno en Bilbo, se va a meter el número uno en todos lados. Paren todos los lanzamientos y enfoquémonos en esa canción. Y yo les dije, yo no, yo no quiero ser bless el que canta medallos. Porque esa canción va a pasar, esa canción puede coger 300, 500, 1000 millones, lo que sea. Pero va a haber un punto en que te va a cansar. O sea, yo ya escucho medallos y digo como que medallos. ¿Sí me entiendes? Yo a veces como que digo como que, otra vez. Esa es la que va a decir que es la gara. Yo la frené y yo les dije, yo no le inviertan más esa canción. Voy a sacar otra. Y se llama Instagram, que ya ahora se le hizo el premis con De La Ghetto. Y lo que pasó fue que frenó a medallos, pero se impulsó Instagram. Entonces, cuando yo llegué a Europa, tenía dos canciones súper top. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo ofrego medallos para poder continuar con mi carrera. Porque hay algo que yo tengo muy pendiente, que es como el fracaso del palo. Hay muchos artistas que sacan una canción. No sé si acá en la Argentina pasa igual. Sí, sí. Sacan una canción y wow, nomás top. Y todos los días cantando ese tema. ¿Qué me pasó esa? ¿Qué queda la gara por ahí muy alto? ¿El de ese 90? ¿Cómo se llama? Shazzy. Ese más pegó ese tema. No sé cómo estará ahorita, pero eso le pasó o no. O sea, que sacó un tema, un hit, ni el hijueputa. Y ahorita de pronto le está costando llegar a un tema a ese nivel. Pero yo creo que eso es culpa, no del artista en general, sino de la gente que lo maneja. Porque si tenés la capacidad, creo, de sacar un tema así y yo creo que te dan buenos consejos y te ayudan a no respetar las mismas decisiones, es mucho más probable que puedas buscar la vuelta. Yo creo que él en ese momento, viste, gastó mucho el tema a un punto que le hizo... ¿Cuánto remix le hizo? No, uno, uno. ¿Uno solo? Contrano, Contrano. Contrano se llevó contra uno. Contrano y Raby. Contrano y Raby. Es verdad. No, pero no es eso, bro. Lo que pasa es que cuando uno está por pegarse... Por ejemplo, a mí que me pasó algo con... A mí a Raby nos quedó con Lejanía. Que es una canción que se pegó en Colombia, pues, y en Venezuela y en México. Pero fue muy ahí, quedó ahí. Se pegó sin palos, pero en Colombia, ¿me entiendes? No, también. Lo que pasa es que cuando uno se quiere pegar, usted está desesperado por pegarse. Entonces, usted no dimensiona, usted busca pegarse de cualquier manera. Hay personas que cuentan con la suerte como nosotros, que nos pegamos con una canción que nos obligó a seguir trabajando. Y hay otras personas que se pegan con canciones que se vuelven súper globales y llegan a otros artistas más top y le hacen remix. ¿Qué es lo que pasa ahí? Usted no puede controlar una canción. Usted cuando hace un palo, por ejemplo, yo que tú, tú, tengo uno, gracias a Dios, la canción sigue creciendo. Va, 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 va. Y usted dice, ay, monorrea, ¿eso por qué está creciendo así? Ya me pegué. Entonces, ya empieza el ego por dentro. Ya tengo un palo, ya estoy pegado. Ya, ya tengo con qué hacer shows. Ya tengo con qué organizarme. Ya estoy recibiendo plata, ya voy a Miami, me dan 10 mil dólares por cantar esa canción en un lado. Entonces, usted quiere que esa canción siga creciendo lo que le dice su cabeza. Pero ahí es donde usted tiene que ser racional. Y usted tiene que empezar a decir como que, listo, ya tengo una canción. Pero yo quiero ser el artista de una sola canción o quiero ser un artista de verdad. A mí fue una medalla, bro, llegaban remis de los artistas más tops y yo decía que no. Y yo creo que mucho artista top llega al momento en que ya ni me trata con respeto o ni me quiere porque le dimos que no, ¿sabes? Entonces, es lo que uno quiera conseguir. ¿Por qué no como artista va creciendo y el ego te va nublando? Digo, es decir, ya hay un palo global. Tienes que pensar si quieres que ese palo sea uno de tu repertorio o si quieres que sea el único que van a tener. A ellos les levantaban el teléfono, les llegaba un mail o un mensaje y era, che, hay una competencia de unos 500 pesos. 500 pesos para que te den una idea que son literal tres, bueno, dos dólares y medio. Tenemos dos dólares, pues para que vayas a la competencia, con dos dólares en ese momento por ahí, no sé, que podía comprar, pero era bastante. Y, o sea, digo, bastante, no era nada, pero a lo que voy a decir que por ahí a ellos les salvaba un par de comida, llegaba a su casa con 500 pesos, la madre, no sé, era un montón para ellos. Y era ver si se lo daban, pero mientras tanto iban al lugar a la hora que le decían, se ponían a rapear. Nosotros una vez fuimos a, como que te dijera, cuatro horas de acá, no sabíamos cómo ir, le saqué el auto a mi viejo, que no se lo robé, le pedí. Le dije que iba cerca, fuimos hasta Villa María, no nos pagaron nada, yo había dicho que pongo el auto, los chavones nos dijeron tranquilos, eran organizadores que eran más jóvenes que nosotros. Sí, los organizadores. Nosotros no sabíamos porque era todo por WhatsApp y qué sé yo, nos contactamos con vos para, qué sé yo, y bueno, ellos estaban viviendo un momento donde era eso, o quedarte de brazos cruzados y no activar para ningún lado. Y después lo que pasaba era que no se ganaba por plata de que te pagaba un organizador de 15 años, sino que se ganaba por el video que se infiltraba donde el hit killer la rompía en la competencia y todo se iba creciendo. Claro, que encima era todo tan orgánico que a un fan lo grababa con el celular de abajo del público y grababa la competencia que nadie más grababa y ese video tenía 6 millones de visitas porque era full orgánico, ¿entendés? Y fue total, güey. Y lo subían a canales sin suscriptores, nada, ¿entendés? Toda la movida del freestyle fue muy full or y muy orgánica. A nosotros, no sé, yo tenía 16 y me llamó un pibe de 14 años de, es como que te diga, no sé, de Bogotá, vos viví en Medellín y te llamó de Bogotá y te dice, Benita, Bogotá, que tengo una competencia y te pago 3 dólares. Y los pasajes. Para mí, solo con el hecho de que me paguen los pasajes, yo ya había ganado unas vacaciones porque estoy diciendo hacer lo que me gusta. Entonces iba y capaz que después ya ni me pagaba o no tenía donde dormir o no teníamos nada, pero nosotros íbamos igual porque preferíamos movernos antes que no hacer nada, ¿entendés? Y así se fue construyendo toda la movida y hoy en día, y gracias también a lo que nosotros construimos, hoy ya no existe eso. Hoy sale un artista, pega un tema y le van a pagar lo que le tienen que pagar, ¿entendés? Eso es bueno. No, 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 por ahí después nos vemos otra vez, huevón. Sí, marica, este mal siempre está ahí para mí, huevón, de buena. Y voy a estar, bro. Voy a estar, bro. Vale, digo, cualquier cosa, el marica siempre está activo, brode. Y escucha.